hay para la necesito pero vaya allá y me mató otro lo maté y me mató otro donde está acá abajo abajo de mi primero aquí lo estoy marcando exactamente dónde está parado falta uno creo para que te reparar ya si se cancela después que tú me estás reviviendo yo lo puedo soltar lo que lo escogí healing también se lo dejaste atrás claro ahí los pebatos peleando de lejos tres tipos mataron a uno de ellos parece a 21 le quité 91 estoy pegando estoy pegando me estoy pegando se está girando tiene un círculo de gileo edil edil abajo hay otro tomate lo maten aquí atrás atrás lo veo lo veo lo veo le di duro le di duro le di duro 40 más dale que está más cerca dale que está más cerca le estoy dando ya lo voló voló no sé para dónde ahí le di no sé dónde está aquí no le puedo dar el último tiro rey increíble no lo veo tan volando ahora mismo otro grupo rey ya me están dando la espalda estoy tirando con de estoy rojo me tengo el conden mate a uno aquí con el clan donde tú estás para verte vida ya me estoy llenando ya me estoy llenando no está marcado no lo veo no lo veo ahí arriba pero ahí me dieron desde ahí arriba loco sí lo veo lo veo lo veo me estoy subiendo una escalera y lo prendí bien prendido se caí estoy tirando pero me están tirando a mí subí contigo agua baja encima de este le di le di con el clan está muerto está muerto se convirtió en bolita no tiene vida estoy tirando la bolita estoy detrás de él pero no pude le di a la bolita también está huyendo mira se está curando mientras está en la bolita que piñería se cura ya 3 te metí lo tengo muerto lo tengo muerto y se metió la bolita de nuevo se la exploté lo maté diablo que duro quedan dos más esa bolita está bien fría tengo las manos pinzudas mira este hay que revivirlo yo no me había dado cuenta que el gringo lo voy a matar yo tampoco yo lo vi corriendo pensé que estaba vivo ok vamos a subir para el techo porque es que la marca roja se ve ah los veo los veo los veo los veo están dando bien duro los veo los veo es que te quedas casi lo mato con la pistola están en la zona de que van a colapsar ay es verdad me tengo que mover de aquí diadre nada más tengo la pistola level 1 y lo hice mierda ave maría siempre lo mismo mira cuando los puedan matar se convierten en bola me tengo que ir de aquí subete al techo subete al techo ah traté y me choqué con el techo me cago en nada me voy a joder gasté las habilidades me van a matar gasté las habilidades me van a matar cae en el techo también ten cuidado me jodí estoy tratando de huir este está hecho una bolita pero son tantos y ya salí un montón revelado y esta puta de donde salió me voy para acá mira aquí aquí es donde estoy yo mira aquí es donde estoy yo no me gusta ah ya lo vi si pero hay 20 menis enemigos ahí rey voy a tratar voy a tratar voy a tratar quédate ahí estoy reviviendote ahora lo que necesito es encontrar ya 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 hay dos tipos aquí vete vete me fui me fui hay tipos por todos lados lo que necesito es entrar a mi cosa esto parece más un colo tutti de normal que un valerro de año mira aquí hay gente hay gente en todos lados rey voy voy a apoyarte voy a apoyarte aguanta 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 estoy detrás de ti donde 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 ah aquí adentro adentro tengo uno muerto literal uno muerto se me está escapando espera aquí a ver mate uno mate uno mate uno y el otro está arriba está bajando estoy subiendo subí subí porque voy a tener que subir completo hasta arriba a ver que soltó me volví a tirar no es el que yo mate lo mate abajo no fue arriba no pero arriba había un montón de luz porque parece que me va a mandar matar a alguien quedan 20 enemigos definitivamente el teleporte y el brincon es lo mejor el rey mira 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 se va a ir el sector si hay que irnos ay porque le avisa a esos cabrones voy a ir por el otro lado mira hay un montón de gente rey donde marqué rojo hay tres ok estoy en bolita déjame convertirme de bolita tengo una sola pistola quiero que aquí hay gente mira abajo abajo afuera donde mismo tú estás abajo maté a una tipa maté a una tipa maté a una tipa maté a una tipa te hizo bolita dios mío santo estoy esperando que se me llene la vida ay esto si subí de level máximo la choco maté otro maté otro un tiro con la choco ay yo pensé ser otra persona yo la tengo masía yo creo que queda gente aquí porque escucho gente corriendo yo lo que necesito aquí hay uno se va a joder el de esto esta zona se va a ir ok estoy saliendo aquí hay uno rey aquí hay uno rey yo se lo muevo aquí lo que es que le matí con el slam estamos en la zona donde se va a romper lo mataron creo no sé dónde está ay me están siguiendo debajo de la zona yo ya estoy fuera estoy dando chicos que se me pierde no sé dónde está allá lo vi allá lo vi ¿dónde le va? ¿a dónde le sale? te di duro ahí lo mataron lo mataron ay tiene chocón necesito coger algo aquí hay chocón level máximo creo y vida level máximo ¿dónde está? ¿dónde está? marcamelo lo cogió el gringo parece porque ya no está ay gaste el teleport sin querer te lo iba a marcar y gaste el teleport estoy quedando 12 enemigos 12 personas no tengo pistola por aquí hay gente yo creo sí, aquí hay gente le metí duro me di duro queda uno queda uno en ese equipo queda uno míralo aquí ay tengo otro de espalda ¿de dónde me están dando? no me ha soltado lo maté de dos tiros lo eliminé el gringo lo explota cabrón aquí vente aquí para lo tirado aquí aquí ah pero este gringo está cogiendo todo aquí para lo tirado veste sí, pero aquí estoy peleando estoy peleando ah ya tienes armas ya los ve estoy cargando estoy cargando a uno lo dejé bien bajito lo veo lo veo le di a otro al otro no me puedo ver se va a ir en la zona le rompí la bolita le rompí la bolita nos están nos están matando muévete muévete para la zona para la zona para la zona la zona es no sé ni para dónde la zona 200 metros loco 200 metros yo creo que morimos por la zona está muy lejos sí, estamos muy lejos ay no puedo brincar corre 80 metros estoy yo voy a morir a mí no me va a dar tiempo yo creo que yo llego pero llego jodido si llego sí, llegué 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 bien jodido no, yo no llego torre para mí morí yo estoy aquí tranquilo en lo que se me viene a la vida esto de los sectores hay que sí, porque aquí el fuego como que cierra más rápido que cualquier otro círculo tienes que seguir para el círculo 30 segundos 30 segundos por aquí hay alguien porque escucho ruido no puedo ni pasar por aquí como rayo paso si eres fantasma no puedes romper las paredes sí, lo sé voy a ir corriendo para el sector ay, veo gente al frente mío tengo que pegarme lo más que puedo y meterle con la shotgun porque la shotgun es lo más rápido que lo estoy matando lo que te decía que las shotgun andan bien duras te di duro pero me metieron a mí bien duro no sé con qué me estoy huyendo vete, vete, vete vete rompete ay, dios mío ¿dónde tú estás? ok estoy aquí contigo buscamos en el cuerpo tú pues los ves tú los ves esa parte violeta aquí, aquí adentro esta casa ¿dónde tú estás? ah, dale voy para allá voy para allá voy para allá oh, ya, ya revivieron revivieron olvídalo no, no vengas para acá el techo el techo coge para el techo no, pero en el techo hay un montón de gente no, no sé ni idea mate uno, mate uno aquí y queda el otro que le quita la mitad de la vida vente, vente, vente para revivir aquí para aquí para aquí para aquí para aquí vienes otro tienes otro lo sé y tiene la corona tío, estoy muerto espérate mate otro mate otro mate otro mate otro quedan 20 segundos si es de la corona si, pero está muy lejos estoy detrás del estoy detrás del está volando todo lo que da 10 segundos va a ganar estoy detrás del no se puede no se puede luego para mí ya cabrón mira llegamos segundos no está mal te iba a revivir pero vi el tipo de la corona y es demasiado tiempo es demasiado tiempo o sea el tiempo es muy corto con la corona para lo rápido que se mueve pero estuvo bueno este juego me ha aumentado con la corona no se puede lo mismo es nadie es que es que el tipo nos إن meter en lo mismo es que así